3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos protocolos actuales de crv parte a de la intensa práctica por parte de organismos gubernamentales y contratistas privados sobre la visión remota controlada surgieron los distintos protocolos que actualmente se utilizan que son protocolos trv que es el acrónimo del inglés technical remote viewing cuya traducción sería visión remota técnica es la habilidad entrenada para adquirir un conocimiento directo preciso de cosas y eventos objetivos distantes en el tiempo o en el espacio mientras que la mente consciente permanece totalmente ciega a los detalles sobre el objetivo en sí es una habilidad de recolección de datos que como cualquier otra habilidad requiere práctica para llegar a ser competente la trv es la técnica resultante en una transferencia precisa de información de la mente inconsciente del espectador a su mente consciente antes de que la parte consciente creativa y analítica de la mente tenga tiempo para distorsionar contaminar o interferir de otro modo con el flujo de datos obtenido la información del objetivo se convierte luego en palabras o bocetos utilizando solo un bolígrafo y un papel blanco normal durante este proceso el espectador se vincula directamente con el inconsciente colectivo también denominado matrix en el trabajo el estado de la mente y el cuerpo de un espectador se puede caracterizar generalmente como de alta atención para un observador involuntario un espectador de psítech podría confundirse fácilmente con alguien que intenta resolver un problema difícil de matemáticas o ciencias el enfoque consciente cambia entre las tareas de dirigir el inconsciente entrenado en una exploración sistemática del objetivo asignado rompiendo o decodificando los patrones de información gestalt asociados al objetivo y luego presentando los datos como palabras o bocetos detallados se requiere una atención meticulosa a la estructura de la visión remota técnica para adquirir información correcta del objetivo y mantener el bloqueo del ego para evitar que el análisis subconsciente y o la imaginación interfieran con la señal adquirida inconscientemente protocolo SRV que es el acrónimo del inglés Scientific Remote Viewing cuya traducción sería visión remota científica es un procedimiento mental obtenido a base de entrenamiento que puede ayudar a una persona a obtener información precisa y detallada de lugares distantes y en el tiempo simplemente el SRV es un cambio de conciencia controlado que se realiza en el estado normal de vigilia de la conciencia el SRV utiliza el sistema nervioso humano de manera análoga a la forma en que un astrónomo usa un radiotelescopio usando SRV el sistema nervioso humano actúa como un dispositivo de sintonización que nos conecta con un campo subyacente de la naturaleza a través del cual es posible el conocimiento de todas las cosas necesarias las investigaciones actuales sugieren que el uso correcto de estos procedimientos permite que prácticamente cualquier persona normal obtenga información sobre una ubicación remota con niveles de precisión sorprendentemente altos SRV tiene una serie de fases distintas cada una de las cuales está diseñada para permitir al espectador percibir diversos aspectos de un objetivo en cada fase se extraen diferentes tipos de información sobre el objetivo y el resultado generalmente incluye una amplia variedad de datos descriptivos incluido bocetos queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en anchor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar no 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 no